Esperándonos No sé qué esperando En la terraza fumando y cantando A ver si llega esa bruja Que me embruja y dibuja en mi pecho Corazones Esperándonos No sé qué esperando En la ventana mirando y silbando A ver si llega esa bruja Con su escoba mechiza Y juntos salimos volando Hacia la luna Hacia la luna La ciudad se abruma con tanto humo El sol naranja y el viento norte de agosto Me dicen que esperando 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 Estamos yendo a Baruj Con todo el equipo Para que les vaya bien Chao, Lerín, chao, gente Chao, gracias Vamos a pasar un día hermoso A la madrugada una tormenta Que creíamos que se venía No nos vamos Y está hermoso Universo nos vamos Así que vamos a pasar súper Esperando Esperando No sé qué Esperando 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 Estamos mirando a los telecámeras De Baruj Esperando 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 Ella es linda No es sumisa ni devota Es hermosa Libre y loca Y con su paso a ritmo de blues Es más bella que la locura Te eriza la piel Como un rocanón Ella es tierna Es amiga, es compañera Es hechicera Te cura el alma Y el corazón Y ya no me interesa Lo que pueda pasar Por su miseriosa cabeza Si con un beso Y una sonrisa Caigo rendido a sus pies Y en su mirada Puedo perder Puedo perder Estamos en el Hotel Santa Clara En Cartagena Acabamos de tener un saludo Delicioso Que nos ofreció la gente de Cámero El señor García Rafa Pablo Y estamos andando en bicicleta Desde el hotel En nuestro último día Nuestra última mañana Tenemos una mañana hermosa A las 6 de la mañana salimos Ya con las bicicletas Y ahora estamos acá Y también tenemos un favor En Cartagena Porque vamos A ver ¿Qué nos toca ahora? Estamos en la isla de San Andrés Otro de los destinos De nuestro hermoso recorrido Por los hoteles de Cámero Acá nos acompaña Luchito Que es el encargado Del hotel de acá De Cámero de Acuario Y es que recién empiezo Vamos a tener una experiencia Hermosa seguramente Y ahora van a ver Todo lo que se viene Perdido a sus pies Y en su mirada Puedo perder Salve De nuestro hermoso recorrido Ella es linda, no es sumisa ni devota Es hermosa, libre y loca